¿Por qué es importante nuestro proyecto Construyendo un Futuro Mejor? Muy buenos días, yo me llamo Eloy de Vanessa Montenegro de Calla. Bueno, nuestro equipo se llama Jóvenes Innovadores y el proyecto se llama Construyendo un Futuro Mejor. Nosotros tenemos a cabo llevar una reflexión y para que participen ellos sobre cómo resolver el problema sobre los adolescentes en conflicto contra el penal y queremos llevar a cabo a la comunidad y a nuestros compañeros de la asociación Elimitiva Sin Alegría. Nuestros planes son charlas, un cineforo y realización de un video. Gracias.